Yo soy un hombre también, yo soy un hombre, yo soy un hombre, a mí no me voy a dar a mi ya. ¿Verdad que el problema se evita? No, no, sí, ajá. Él no lo quiere evitar. No, pero él está, se está al marco. Vamos a buscar un problema con un señor. Porque tiene la pistola, se lo hago, pero eso se está al marco, tiene la pistola. No, 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 no. Porque luego no me hago yo. Amigo, amigo, amigo. No, 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 no. No, 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 quítese. ¿Verdad que me matas? No, amigo. ¿Verdad que me matas? No, amigo. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, amigo, ayúdame. El se va, yo no lo estoy oyendo, lo que pasa. Amigo. Amigo, lo que pasa es que lo leo a tu lado. El prio de Guapo. Ah, pero por la edición, por la edición. No, el prio de Guapo. ¿Cuándo se nos viene? El prio de Guapo, yo no quiero pasar. El prio de Guapo. Ya, el prio de Guapo. No, el prio de Guapo. Ya, era así. ¡La lidia! Amigo. ¿Ya estoy viendo, amigo? Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, por favor. Ayúdame, ayúdame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!